En Rayados no hay tiempo para festejos, ya que después de haber vencido a Tigres 2 por 0 en el Clásico Regio 126, el plantel Albiazul reportó este lunes a las instalaciones del Barrial para tener una práctica regenerativa. La principal novedad es que el paraguayo Celso Ortiz no estuvo presente durante todo el entrenamiento, ya que se retiró temprano para guardar reposo y está prácticamente descartado para ver acción en contra de Toluca este miércoles en partido adelantado de la fecha 11. Quien sí atendió a los medios de comunicación fue Esteban Andrada, quien mencionó que el plantel de Rayados cumplió con sus dos objetivos que tenía para esta semana. Estas fueron las palabras de Elsa Bandija. Teníamos una semana complicada, sabíamos que el gran objetivo del semestre era esta semana, así que por suerte salió todo bien y pudimos lograr el objetivo que era ganar los dos partidos. ¿Cómo se siente haber guardado tu primer cero en un Clásico, guardar el cero y sobre todo ganar Esteban? No, bien, bien contento. La verdad que sabíamos que iba a ser duro porque habíamos hecho un grande gaste jueves y eso, aunque no quiera, en los últimos minutos se sentía y bueno, por ahí cuando queríamos tener la pelota y el rival te presionaba, se hacía mucho más difícil, pero bueno, por suerte tenemos jugadores de mucha jerarquía que lo pudieron solucionar. Oye, le sacaste una, perdón, le sacaste una jinaga impresionante, ¿cómo viste esa jugada? Sí, sí, esa, por suerte, la veo cuando sale y bueno, trato de retroceder un paso, dos pasos para tener un poco más de tiempo y bueno, pude sacar la mano, por suerte. O sea, a la afición, ¿qué le dices? Porque tenían tiempo buscando un portero que le diera seguridad y tú ayer tuviste al menos tres, cuatro jugadas clave, ellos se manifestaron agradecidos porque estás acá, ¿qué les dices a la afición? No, no, que de mi parte voy a dejar todo, cada fin de semana que me toque jugar, después las cosas, obviamente que el fútbol se convive con errores, voy a tener como cualquier otro, pero bueno, de mi parte, que se queden tranquilos que voy a dejar todo. Esteban, ¿qué viene para Rayados? ¿Cómo visualizan lo que sigue del torneo para ustedes después de ese pase a la final? ¿Qué fue motivante y que ahora se reafirma con haber ganado el Clásico? Sí, sí, importante, importante poder lograr estos dos partidos con una victoria. Ahora tenemos otro duro rival que es Toluca, así que va a ser lo mismo, creo que va a ser lo mismo el partido como contra Tigre y trataremos de ganar para poder estar arriba entre los primeros cuatro, que es el gran objetivo que tenemos que cumplir. Rayados estará regresando al barrial este martes en punto de las seis de la tarde para cerrar su entrenamiento con miras a enfrentar a uno de los líderes del presente torneo, teniendo como objetivo el sumar otros tres puntos en casa para poder seguirse acercando a los primeros cuatro lugares de la tabla general. informó desde el barrial en Santiago, Nuevo León, Zahid Hernández Rosete para Posta Deportes.